Sí, sí, a nivel Cámara estamos realmente preparados para lo que tiene que ver con esa fecha, ¿no es cierto? Y bueno, acompañando a la gestión de empleados de comercio, nos sumamos a lo que ellos plantean de cerrar a la 17 para, en definitiva, bueno, que la gente en general pueda de alguna manera organizarse cada uno en su casa. ¿Cómo viene el nivel de ventas en el sector? Mira, al nivel de ventas en el sector, las fiestas en realidad cada vez se sienten más sobre la fecha. Normalmente, o años atrás, arrancaba en diciembre, después se fue corriendo, corriendo, y hoy prácticamente estamos hablando de dos días antes de la fecha, recién se nota un consumo que tiene que ver con las fiestas. Se ha conocido el índice de inflación en estos días, ¿cómo ha sido el aumento de precios en el sector? Bueno, mira, el índice de inflación marca un 4 y pico por ciento, eso es un promedio, hay productos que pueden haber subido más, sobre todo algunos estacionales, que en realidad están comparando, digamos, contra el consumo del año pasado, ¿no es cierto? Porque son productos que no son de consumo frecuente. Pero sí, la realidad es que si vamos a un promedio real y lógico de lo que se está consumiendo ahora, tenemos que hablar a lo mejor de 10, 12 por ciento. ¿Y en cuanto a las expectativas para lo que viene? Y las expectativas, tenemos las mejores, tenemos las mejores intenciones, y esperemos, y Dios quiera, que se pueda encauzar toda esta cuestión económica y social. ¿En materia de controles?